Pobladores de la comunidad de Socoyucan en Ixtacuizla, en conjunto con la Secodubi, realizan tareas de desasolve en el río Ajejela que cruza por la demarcación, esto con el objetivo de poder desfogar la presa Mariano Matamoros, que registró fisuras tras los pasados sismos de septiembre. De acuerdo con el responsable de obra, José Calisto García, estos trabajos se realizan para proteger a la población aledaña y evitar en esta temporada de lluvia se registren desbordamientos en el cauce. El río es Ajejela, río Ajejela y en promedio estamos hablando de casi cuatro kilómetros de desasolve por los dos lados. Este río ha dejado a la población en muchas de las ocasiones con agua hasta por cuatro o cinco días consecutivos, dependiendo de la cantidad de lluvia que nos cae. En esta parte precisamente se ha desbordado y ha hecho una brecha tremenda de agua que nos ha afectado en muchos de los casos. A los trabajos se sumó el comisariado ejidal, puesto que también se evitarán encharcamientos en los terrenos de cultivo que causan las pérdidas de algunos sembradíos. Sí, 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 definitivamente esto si se llega a presentar el problema, se nos afectan las áreas de cultivo y en cierto modo hasta algunos corrales de la gente que tiene todavía ganado. Porque tendríamos nosotros un desfogue de tierra y de todo lo que conlleva en su momento el caudal del río. Pero desafortunadamente las personas de los ejidos de Tepetitla, San Mateo, Santa Inés y San José Atoyatenco. Diana Zampalteca, Ahora Noticias.